Robinson Damián Rendón Hernández, de 20 años, no soportó los golpes que resistió a la altura de la cabeza y en otras partes de su humanidad, luego de que el conductor de un automóvil lo arrollara cuando se movilizaba a ordo de una motocicleta en el barrio Primero de Mayo de Valledupar. El percance vial ocurrió el pasado 30 de junio. El afectado fue auxiliado y trasladado hasta la clínica Santa Isabel, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Después lo ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos y durante ocho días estuvo bajo pronóstico reservado, hasta que un paro cardiorrespiratorio le puso fin a su existencia el lunes en hora de la noche. Las autoridades indicaron que realizan las pesquisas correspondientes para establecer las características del vehículo implicado en el siniestro, debido a que el conductor al parecer se dio a la fuga luego de embestir al mototaxista. El cadáver fue inspeccionado por la Unidad Criminalística de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar y llevado a la morgue de Medicina Legal y Ciencia Forense de Valledupar, donde realizaron la necroxia de rigor.